Cuando el día pasa sin vivir Y tus ojos cierran ya rendidos Cuando el frío viene sin decirlo Y se apaga toda tu ilusión Solo quieres encontrar A ese alguien que te puede ayudar Su mirada está en ti En ti Solo Jesús Él es el sol en tus mañanas Él es la lluvia en tus desiertos Solo Jesús Él te ha librado de la muerte Solo Él Él es la lluvia en tus mañanas sin vivirlo, y tus ojos cierran, se han rendido, cuando el frío viene sin decirlo, y se apaga toda tu ilusión, solo quieres encontrar, a ese alguien que te puede ayudar, su mirada está en ti, en ti, solo Jesús, Él es el sol en tus mañanas, Él es la lluvia en tus desiertos, solo Jesús, Él te ha librado de la muerte, solo Él te dio salvación. Solo Jesús, Él es el sol en tus mañanas, Él es el sol en tus mañanas, Él es el sol en tus mañanas, Él es la lluvia en tus desiertos, solo Jesús, Él te ha librado de la muerte, solo Él te dio la salvación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!